bueno qué pasa lobos qué tal cómo estáis pues nada vamos a echar unas misión citas si podemos ganar bien si no la segunda posición me vale porque como sabéis eso de construir no se me da muy bien pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer de momento las misioncillas vamos con nuestro dummy bueno 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 voy a ir aquí a ver si no salta mucha gente y a ver si me aparecen los los soldados estos de i o a ver no parece que haya nadie aquí aquí un poquito de zumo vamos a ver la escopeta aquí este este no me gusta y este le voy a dejar aquí me pasa siempre igual vamos ya bueno vamos a continuar a ver si mientras vienen los soldados este no me cuenta nada no he de revelar pie grande a qué te refieres visita no ahora no aquí vale vale un poco de oro y la misión de las camas a ver si aterrizado si ahí están vale 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 tengo poco escudo pero me puede valer vale 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 Me voy, me voy Corre, vale Bueno, hemos extorsionado a dos Eso está hecho Patete 22 Eh, sí Si nos ayudamos Mutuamente Ahora en cuanto a eso me suscribo Espera, es que estoy Estoy entretenido Pues estás como yo, ¿no? 50 seguidores Vale, vamos a recargar aquí Este también Y me gustaría Unas vendas ¿Me dejarán? Sí No, me voy, me voy, me voy Déjame Ahora Eh 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 Déjame Eh, como me buscan, me buscan Eh, me cago en la leche Vamos abajo Vale, vale Bueno, pues me quedan Me quedan dos Me quedan dos Eh ¿Qué pasa, Manu? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo van esas impresiones? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ya está, patete Seguir Ahí está Ya está, patete Seguir Ahí está Ya está, patete Seguir Ahí Ya está, patete Seguir Ya está, patete vamos a ver aquí creo que también sí, suelen aparecer vamos a intentar ahí suelen aparecer soldados de estos también para extorsionar vamos y no olvides a la luna espera que ahora te lo pongo lo hace mejor el personaje a ver que me encuentro por aquí bueno, espera, primero por si acaso vamos a ver aquí ahí está a ver si está el cofre de oro aquí ahí está venga, un poco de zumo unas benditas por si acaso y a ver si va aterrizando hemos hecho dos una de estas más vamos a la parte de vale, escopeta este por aquí las benditas por allá a ver que hay aquí oh y el plátano bueno, de momento esto paso aquí hay otra había una de plátanos creo ese tampoco esto sí ese tampoco esto sí ahora hace falta que estén vamos a recoger esto aquí y por aquí hay otro eso es y antes que me llevo este a ver vale y aquí solía haber otro vale ahora lo que quiero a ver un momento aquí ahí está su fusil casi que y antes que plátano me llevo esto vale y no están no están los soldaditos a ver faltan tres no están vale bueno vale pues nada vamos de camino habrá algunos a ver compañía a ver si no me ve y el primer escopetazo se lo lleva a ver a ver a ver ahí está al lobby el oro me voy a llevar me voy a llevar este azul por llevarla me mola y me voy a tomar este y me llevo las granadas venga vámonos un poquito un poquito de madera está está a tope está a tope ¿no? vale vale ahí escucho jaleo a ver a ver a ver si hacemos el oportunista a ver cómo está el tema oh sí que estáis abajo ahí está al lobby pero falta otro claro no sé si lo has matado ese está debajo ahí está arriesgándolo vale 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 necesito zumo aquí en el arbustiño vale cojo las granadas me puedo curar una sí recarga vale no quieres tampoco y tampoco ¿no? vale que viene la zona venga vámonos bueno vamos primero la zona nos lamemos las heridas vale vale y ahora vamos a ver si aquí hay no hay nada pero tengo un cofre vaya ya hay alguien ahí voy a intentarlo y esa de regalo ha rebotado vale a ver a ver si con esta se cae sí oh ay dios vale 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 venga vamos vamos a ver tres guardias que sí que en dúo se hace pero me gusta aquí si salto aquí bueno es que en cualquier lado se mueven voy a ir aquí otra vez uy segundo en dar las gracias vale pues vamos a ir ahí a ver si y si no están ahí sé que en el rollo este en campo calígene suele haber también da igual porque a lo tonto te dan 22 vale vamos para allá 22.000 venga a planear vale vale tengo uno vamos un poco más hay gente cerca voy a tirar voy a tirar voy a tirar a la casa esta a ver bueno seguro que hay alguien pero bueno vamos a ver vamos a ver aquí oh que guay vamos a subir este armario esta tele es muy vieja no me gusta macho este sofá tampoco la mesilla tampoco yo tampoco un poco de esto no está mal nada vamos a seguir subiendo nada 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 madera y un poquito de piedra de chimenea esto sí un poquito de zumo para empezar el día vale y ahora no sé si me voy a bajar para acá vamos a seguir para acá abajo aquí hay otro hay otro vale 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 oh que guay me voy a llevar esto me voy a llevar este esta me gusta venga voy a dejar las granadas me llevo esto y esto este aquí al final bueno a ver si han aterrizado los guardias a ver si han aterrizado vamos sí están ahí vale vale venga vamos a por él esta Siena vale otro me da igual cógelo y este ya ahora muertos vale no no me deja coger este prefiero bueno voy a coger esta el oro oro otro botiquín vale y nos vamos hay gente oh ahí no viene la zona no puedo no puedo vámonos vamos vamos que me pilla a ver uff muy lejos muy lejos vamos 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!